Covedo, el árbitro, adelante Andrés Baca con todo. Muchas gracias Raúl, pues ya está todo preparado y Puebla será quien mueva la pelota. ¡Arranquen ya! Los primeros 45 minutos, Toluca contra Puebla. Bueno, al primer segundo del partido se dio un impacto en medio campo, pero no pasa nada. Chumacero le pegó de pierna derecha. Le va a pegar Omar Fernández. Y están los cinco jugadores de Puebla, ahí como ustedes lo ven en la toma. Pegaditos y de ahí van a salir todos a diferentes zonas del área. Ya se empiezan a separar, viene el centro de Fernández. ¡A primer palo! ¡Palo! Intentó después Néstor Vidro, la chilena, pero se acaba de salvar el Toluca. El remate de cabeza que acaba reventando el travesaño cerca. Estuvo la franja. Esos son los problemas de tomar en zona, ¿no? Porque no hay definida ninguna de las marcas. Salen los hombres del Puebla con mucha facilidad. Y ahí un gran cabezazo pega en el... En lo que tú crees y sí te puede condicionar a desubicarte un poco. Y acá la perdió justamente Castañeda. Y viene Abella abriendo por derecha. Atención con Chumacero. Van a acabar. Tres adentro del área. Chumacero y el centro elevado. Segundo palo. Acaba haciendo Abella que le pega. ¡Talavera! Parecía fuera de lugar en el remate a puerta que le acaba pegando Abella. Pero nunca levantaron la bandera. Angulo intenta. Puebla es mejor que el Toluca. Sigue Angulo. Abella puede girar. Tocó para Angulo. Largo el pase. Esperandosa dentro del área. Atención, Angulo. Centro raso. Acaba sacando la defensa. De Tobio que trata de impedir el despeje con rapidez. Biconis se ve seguro. Y la tocó para Angulo. Y luego Chumacero de primero. Omar Fernández sigue. Quedó un hombre lesionado. Omar para Brian Angulo. Que mete centro. ¡El remate! ¡Gol de Puebla! ¡Gol del Puebla! ¡Lo metió Acosta! ¡Lo metió el pupilo! ¡Era una gran jugada de contragolpe! ¡El equipo de la franja! ¡Se pone al frente en el marcador! ¡Omar Fernández celebra! ¡Y es impresionante! Allá viene el centro. Pelota en el aire. Maidana logró tocar. Viene Millán. Millán la gana. Va a encarar. Sigue Millán. Tocó de apoyo. Este es William. William mete centro. ¡Solo Maidana! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió Maidana! ¡Y finalmente el Toluca está padeciendo! ¡Haciendo el gol del empate! ¡El Toluca 1! ¡El Puebla 1! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Lo había buscado el Toluca. Y llegó el gol del empate en los últimos minutos. Y tuvo que ser un central. Dejó a los tres en el campo la golpe y responde. Y termina este partido. Toluca y Puebla terminaron empatados 1 a 1 aquí en el estadio Nemesio 10. Se acabó el partido al final. El Toluca lo intentó. Consiguió la igualada en los instantes finales al 85. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!